Se lo pregunté recién a Alan Ruiz, lo vivieron y lo jugaron como una final, ¿es así? Estamos jugando contra el mejor del mundo, así que teníamos que jugarlo así. ¿Por qué el mejor del mundo? Dice la semana, nos dijeron que era el mejor del mundo. ¿Quién dijo, Pablo? No sé, ¿no declararon que era el mejor del mundo? ¿Sí o no? No sé. Ahora no saben nada ustedes. Le ganamos el mejor del mundo, gente. Nos vemos, chao.